Biloa Bebe Calaiz, hay al día narituco, dirá, urqui, maquinro, tal de coac. Hoy tenéis una cita importante en el Biloa Bebe Calaiz, un festival grande. Si os dieran a elegir, ¿qué preferís? ¿Un festival grande o actuar en una sala pequeña entre amigos? Pues hay que elegir. Yo toco en todos lados. A mí lo que me gusta es tocar. Pero si hubiese que elegir uno, pues igual soy más de sala pequeña. Bueno, vamos a seguir con el cuestionario, que hoy no va a ser una entrevista luso. Queremos saber, estamos en el monte, en el monte Coveta, pero vosotros venís de costa. ¿Una actuación en la playa o en el monte? ¿Con qué os quedáis? Qué difícil pregunta. Cualquiera de los dos sitios. O sea, si tengo que elegir, me quedo con la playa. El concierto, si no me confundo, empezará a las 10 menos cuarto, por lo que empezará de día, pero acabará de noche. No sé, como para los artistas, ¿qué es mejor? ¿Actuar de día, de noche? Yo soy más nocturno. A mí me gusta más de noche. Y bueno, la noche trae otras cosas también, que os vemos aquí con una cerveza. Antes de salir al escenario, ¿sois de los que prefieren salir con un par de tragos al escenario? ¿O preferís salir totalmente sobre? Yo un par de tragos. Sí, lo que pasa es que es difícil encontrar ahí el equilibrio. Entonces, a veces, cuando tomas un par de tragos, de repente te vas al tercero. Y yo prefiero no tomar nada. Os toca el escenario principal del Bebeca Live. ¿Os quedaríais con él? ¿O preferís, yo qué sé, meteros en la carpa y que sea algo más íntimo, digamos? A mí me gusta mucho el escenario que nos ha tocado. O sea, es como recogido, es como si fuese un festival grande, pero un sitio recogido. Me ha gustado mucho. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y bueno, para acabar, ahora os vemos como artistas, pero supongo que tal y como todos los demás artistas andan viendo también los conciertos que están estos días en el Bebeca Live, vosotros también habréis venido como público. En este momento que solo faltan dos horas, ¿qué os quedaríais? ¿Con salir al escenario o con poneros en la primera fila a ver el concierto que más os gusta? Yo con salir al escenario. También lo que me gusta es tocar. Claro. Bueno, a mí también. Salir al escenario y luego ya aprovechar y ver a algún grupo así que nos interese y tal. Claro, o sea, aparte de tocar, que es la adrenalina y lo que más nos gusta, encima luego lo que tienen los festivales es eso, que encima luego te relajas y ves a los demás. Bueno, pues excepto lo de la playa, creo que todo lo demás os ha salido bien, entonces mucha suerte y nos vemos dentro de poco. Muchas gracias. Muchas gracias.